El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas ha inaugurado este lunes junto al presidente de la Diputación José Manuel Caballero la exposición itinerante de los carteles de las campañas publicitarias del ministerio que dirige con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española. Ciudad Real es una provincia en la que el sector agrario desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico tal como ha destacado el presidente de la Diputación. Que si en todos los sectores y en el conjunto de la sociedad, si en lo que se refiere a los derechos y las libertades podemos mantenernos orgullosos de lo que han sido estos 40 años, de manera específica y sectorial en lo que tiene que ver con el sector agroalimentario y con el campo, sin duda podríamos decir que la Constitución le ha sentado muy bien a nuestra agricultura y al campo manchego. Asimismo, en el marco de esta inauguración, el ministro ha tenido oportunidad de conocer de primera mano la Feria del Vino FENABIM, una feria que reúne todas las denominaciones de origen de España y recibe 17.000 compradores, 4.000 de ellos internacionales, lo que la convierte en una de las principales del sector. La reunión que hemos mantenido hace unos momentos, efectivamente hemos hablado de FENABIM 2019 y quiero decirles a todos ustedes públicamente que FENABIM 2019 contará con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que yo dirijo. El Palacio de la Diputación de Ciudad Real acoge 81 carteles publicitarios que recogen las campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Agricultura desde el inicio del periodo democrático y que podrá contemplarse en horario de mañana.